Hola chicos, ¿cómo han estado? Les habla Miss Esther y les mando un besote grandote y un abrazo muy grande, muy grande y bueno chicos, hoy estamos en una nueva clase y estamos en una clase de día del área de Personal Social, chicos, muy bien y hoy día vamos a hablar de un tema muy, muy, muy importante y mira, ¿quieres leer el título conmigo? Ven por aquí, dice conociendo y la M con la I, ¿cómo sonaba? Mi, muy bien, mi sexo conociendo mi sexo y vamos a hacer una pregunta muy importante quiero que prestes atención Puedes observar aquí ¿Quién es ella? ¿Me puedes decir quién es ella? Muy bien, es una niña Muy bien Ahora quiero que observar por aquí ¿Quién es él? Es un niño Muy bien, estás atento Ahora yo quiero que me digas ¿Cómo supiste tú que ella era una niña y que él era un niño? ¿Cómo supiste tú? A ver, dime Muy bien Porque hay diferencias entre los dos Se parecen mucho, ¿no? Claro que sí porque Dios nos ha creado con mucho amor Pero nos ha dado Somos parecidos pero no somos iguales Chicos, tenemos unas diferencias Claro que sí Los niños y las niñas somos muy inteligentes Ambos Pero estamos hablando de diferencias físicas en este caso ¿Sí? Quiero que observes bien A ver ¿Cuál crees tú que es la primera diferencia? A ver Observa ¿Qué tal si vamos desde la cabeza? ¿Está bien? ¿Me ayudas? Para esto quiero que prestes mucha atención Mucha atención Ahora sí ¿Qué tal si cantamos la canción de Bebe? Veo, veo Que ves Una cosita ¿Y qué cosita es? Y ahora sí Vamos a prestar atención Mira Vamos por la cabeza ¿Qué diferencias ves? Primero Solamente mirando la cabecita del niño y la cabecita de la niña Claro Muy bien Generalmente los niños tienen el cabello largo o el cabello corto A ver dime tú Los niños Muy bien Tienen el cabello corto Y las niñas por lo general tienen el cabello largo Las niñas por lo general a veces hacen colitas se hacen trencitas Por ejemplo mira yo hoy día me he peinado mira me he hecho una trencita no sé si se puede ver me he hecho una trencita hoy día me he peinado chicos y mira muy bien el cabello ¿no? Muy bien Seguimos bajando ¿Ambos tienen cuello? Claro que sí ¿Ambos tienen hombros? Claro que sí ¿Brazos? Claro que sí ¿Tronco? Claro que sí Sí chicos Seguimos bajando ¿Ambos tienen ombligo? Sí Seguimos bajando Uy ¿Hay diferencia por aquí? A ver dime ¿Quién me dice? Muy bien hay una gran diferencia Por ejemplo ¿Y por dónde mixionan los niños? Muy bien Mixionan por su pene Esa es una gran diferencia Muy bien Y las niñas se encargan Cuando me dicen Liz Vayan al baño por favor ¿No? Así me dicen las niñas Muchas de ellas Y yo les digo Claro vaya Y cuando van ¿Orinan de pie? ¿O orinan sentadas? ¿Mixionan de pie? ¿O mixionan sentaditas? A ver dime tú Claro Muy bien Las niñas mixionan sentadas Claro que sí ¿Y por qué hay una gran diferencia? Porque una orina sentada Y el otro orina de pie A ver ¿Quién me puede decir? Ya lo adivinaste Ya lo sabes Yo sé que tú lo sabes Porque eres muy inteligente Claro Porque las niñas tienen Bulba o vagina También le conocen como vagina Y los niños tienen su pene Claro Esa es una gran diferencia Chicos Esa es la mayor diferencia Entre las niñas Y los niños Muy bien Chicos Y ahora quiero que tú me ayudes ¿Qué tal si le ponemos un nombre? A ver a ella le voy a poner Panchita ¿Qué tal? ¿Sí? Muy bien Y a él Le voy a poner Pablito ¿Qué tal? Muy bien Entonces ella es Panchita Y él es Pablito Muy bien Y yo quiero preguntarte algo Mira Mira que tengo aquí Te pregunto ¿Las niñas y los niños Se visten de la misma manera? Claro que no Hay una gran diferencia También en la vestimenta ¿No? Vamos a ver Yo quiero que aprietes atención A ver Empezamos por las ropas interiores ¿Sí? Ya ¿De quién crees que sea esta ropa interior? ¿De Panchita O de Pablito? A ver rapidito Rapidito Claro De Pablito Muy bien ¿Y esta ropa interior de aquí? Mira Con florecitas y puntitos ¿De quién? Muy bien Claro De Panchita Muy bien Este polito ¿De quién crees que sea? Ah Muy bien De Panchita Ya la estamos vistiendo A la Panchita A nuestra amiga Panchita Muy bien Y yo te pregunto El pantalón Este pantalón Ahora dime Claro Este pantalón es de Pablito Muy bien Chicos Están haciendo un buen trabajo Claro Que hay niñas que también usan pantalón Con florecitas Con apliques ¿No? Claro que sí Pero por lo general ¿No? Los baroncitos usan pantalón También las niñas usan short Yo también A veces me pongo un short Yo sé que tú de repente Si tú eres una niña También tienes shorts en tu casa Claro que sí Ahora yo te pregunto Esta caldita ¿A quién crees que corresponde? Ahora dime tú ¿A Panchita? O a Pablito Muy bien A la amiga Panchita Uy todo le queda bonito a Panchita ¿No? ¿Y este polito? Mira Mira este polito Qué bonito ¿A quién crees que le pertenece? ¿A quién crees? Muy bien A Pablito Eso chicos Gracias Ya me ayudaron a vestirlos Miren ¿Siguen desnudos? No Claro que no Ya me ayudaron a vestirlos Ahora yo te quiero preguntar a ti ¿Tú eres niña o eres niño? A ver dime tú Muy bien Exacto ¿Y si en inglés tú eres girl o eres boy? ¿Cuál eres? Muy bien Acuérdate que en inglés niña es girl y niño es boy Claro Estamos repasando Ustedes ya lo saben ¿Se acuerdan que en el salón decíamos Chicos, fila de girls y fila de boys Y ustedes venían corriendo y hacían su fila ¿Se acuerdan? Claro chicos Es de igual manera Mira Aquí yo tengo un cartelito muy bonito Que dice así A ver, ¿puedes leerlo? Dos montañitas Y la I Y mira Tiene como una serpiente arriba ¿No? Arriba de la N Tiene como una serpiente Y es la ñ Ni 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 ¿Y qué vocal es? A ver dime ¿Qué vocal es esta? Muy bien La A Niña Muy bien Niña Excelente Entonces ¿Esto para dónde va? ¿Este nombre para dónde va? A ver dime Claro que sí Este nombre va por aquí Vamos a ponerlo ¿Ya? Niña Niña ¿Es Panchita o Paulito? A ver dime tú Claro Mira, es niña Panchita es Niña Muy bien Y por aquí tengo otro Mira Ayúdame a leer ya Dos montañitas Es la N Muy bien Ni Ni ¿Y qué vocal es esta? La O Muy bien Entonces ¿Qué dice acá? Niño Muy bien Niño Y va en Claro Va en Paulito Excelente Chicos Muy buen trabajo Chicos Esta ha sido nuestra clase de Conociendo mi sexo Somos iguales ante los ojos de Dios Claro que sí Pero Dios nos ha hecho también diferentes Porque las niñas tienen A ver ¿Qué tienen las niñas? ¿Por dónde mixionan las niñas? Claro que sí Las niñas mixionan por su vulva vagina Y los niños mixionan por su pene Es una gran diferencia También en la manera de vestir También se distingue Y también por el cabello Muy bien chicos Miren Aquí tiene Para esta clase vamos a trabajar la página 113 ¿Sí? Acá dice Conociendo mi sexo ¿Y qué vas a hacer? Encierra en un círculo El niño que es igual a ti Al niño o la niña que es igual a ti A ver Si tú eres niña ¿A cuál vas a encerrar? Muy bien Y si tú eres niño ¿A cuál vas a encerrar? Claro que sí chicos Muy bien Eso ha sido todo por esta clase Porque hoy día vamos a tomar Dos clases en personal social Y ahorita vamos a hacer La siguiente clase En la misma área de personal social ¿Sí? No te preocupes Todavía no hemos acabado Les mando un besito Ahorita nos vemos en segunditos Hola Y seguimos aquí en nuestra clase de personal social Y hoy día vamos a ver otro tema Yo sé que tú ahorita no estás en el colegio ¿Dónde estás ahorita? ¿Dónde te encuentras? Muy bien Cada uno de nosotros estamos en nuestras casas Esta es mi casa ¿Sí chicos? Y yo sé que tú también estás en tu casa Y en tu casa tú tienes una familia ¿Sí o no? Claro que sí Muchos viven con mamá Otros viven con papá Otros viven con la abuelita Otros viven con toda la familia Pero todos nosotros tenemos una familia A la cual amamos mucho ¿Cierto? Claro que sí Y así como en tu casita tienes tu familia En el colegio también tenemos nuestra familia Claro que sí Pero antes de eso yo te voy a preguntar ¿Cómo se llama tu colegio? Muy bien A ver no te escucho Más fuerte Más fuerte Muy bien Nuestro colegio se llama Mundo Mágico Belén Muy bien ¿Cómo se llamaba? Mundo Mágico Belén Excelente Buen trabajo Y así en nuestro colegio Mundo Mágico Belén También tenemos una familia Al cual queremos mucho ¿Sí? Y yo quiero preguntarte algo Yo quiero que observes muy bien ¿Quién será ella? A ver dime Muy bien ¿La has visto antes? ¿Sí? ¿O no? Ah muy bien Te la voy a presentar si no la conoces Y si la conoces Presta atención por favor Ella es la Miss Celinda Escudero Escudero ¿Sí? ¿Por qué te la estaré presentando? ¿Por qué crees? ¿Quién crees que sea ella? A ver dime tú Ah muy bien Ella es nuestra A ver fuerte Fuerte Si te sabe la respuesta Fuerte Muy bien Ella es nuestra Director Chicos Así como nuestra casa Tenemos nuestra familia Mamá Papá Hermanos Y cada uno tiene una función En la casa ¿Cierto? En el colegio En nuestro colegio Mundo Mágico Belén También tenemos una familia muy bonita Y consiste en La directora La coordinadora La profesora O la Miss Como ustedes lo conocen La auxiliar Que también es Miss Personal de limpieza Y los alumnos Yo te pregunto ¿Quién será Miss Celinda Escudero? ¿Cuál será su función En esta familia escolar? A ver dime tú Muy bien Ella es nuestra directora Excelente La voy a poner aquí Directora Muy bien Y mira Tengo por aquí Una fotito Otra fotito Quiero que tú A ver si la reconoces Abre bien tus ojitos Y a ver si la reconoces ¿La has visto antes? A ver dime ¿La has visto antes? La voy a poner más aquí ¡Ah! Ya la reconociste Algunos la conocen Claro que sí la conocemos Es la Miss ¿Te sabe su nombre? Ella es la Miss Melina ¿Y cuál crees que sea su función En esta familia escolar? A ver dime Muy bien Ella es la coordinadora Muy bien 20 para ti Excelente Ella es nuestra coordinadora Ahora Quiero que veas otra foto ¿Quién será ella? No, no es una princesa De Disney No, no, no No es una modelo No, no, no Mírala bien Ella soy yo ¿Y quién crees que soy yo Dentro de la familia escolar? A ver dime Ah, muy bien Yo soy la Profesora O la Miss Muy bien ¿Y cómo me llamo? A ver ¿Cómo me llamo? ¿Sabe mi nombre? Ah, muy bien Yo soy la Miss Esther Muy bien Vamos a ponerme aquí Al lado de Profesora Profesora Muy bien Y yo quiero decirte ¿Quién será ella? Tú la conoces Y la amas mucho A ver quién es Ah, claro que sí ¿Sabes cómo se llama? Claro que sí Ella es la misma Gali Muy bien Y dime ¿En dónde crees? ¿Cuál crees que sea su función Dentro de esta bella familia escolar? Muy bien Ella es la auxiliar Del salón Excelente Chicos Y yo no pude conseguir su foto Pero tengo una imagen A ver qué puedes ver aquí Muy bien ¿Y qué está haciendo este señor? Míralo bien Ah, muy bien Este señor Está limpiando Está haciendo la limpieza Del colegio ¿Sí? Y yo te pregunto ¿Tú sabes cómo se llama El personal El señor de la limpieza Del colegio El personal de limpieza Que se encarga De que todo esté brillando? Ah, muy bien Muy bien El señor Alumnos Muy bien Chicos Los alumnos Y son la parte más importante Todos somos importantes Dentro de la familia escolar Los alumnos Muy bien Chicos Les Y ahora vamos a hablar De las funciones ¿Por qué ellos están Aquí en la familia escolar? ¿Qué cosas es lo que hacen Dentro del colegio? Yo quiero que observen Te voy a traer para acá Vente para aquí Vente para aquí Más adelante ¿Sí? ¡Uy! 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 Nos movimos un poco Pero no te preocupes No era temblor Mira La directora En este caso ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Muy bien En la misa linda Escudero Escudero Ella se encarga De observar ¿Sí? De que todo el colegio Funcione de manera correcta ¿Sí? También se encarga De algunas documentaciones Muy importantes Para que todo el colegio Funcione de manera correcta Chicos Muy bien Tenemos aquí A mis Melina Que es la Coordinadora Muy bien Ella se encarga De coordinar ¿Sí? Con todas las misas Y se encarga De observar Que todas las mises Estén bien Que estén trabajando Muy bien Excelente Esa es la Coordinadora La mis Melina Pasamos por aquí Tenemos a la profesora En este caso Soy yo La mis Esther ¿Y cuál es la función De la profesora? Chicos La profesora Se encarga De llevar las clases A ustedes A los alumnos De enseñarles ¿Sí chicos? De darles mucho amor ¿Lo quiero? Claro que sí Tenemos por aquí A la auxiliar Que en este caso Es nuestra amada Mis Magali Muy bien Estás atento Excelente Y la misma Magali Se encarga De ver por ustedes Claro que sí Ella me ayuda a mí Es una gran ayuda Para mí Y también está muy atenta A sus necesidades ¿Cierto chicos? Claro que sí Seguimos Personal de limpieza ¿Qué se encarga El personal de limpieza? ¿De qué crees? Claro que sí De mantener Todo el colegio Limpiecito Que los baños Estén limpios Que todo el piso Esté limpio También se encarga De ayudarnos A nosotros Las mises Y el personal de limpieza Que ese señor Yo vea Lo queremos mucho Y es muy importante También para el colegio Y por aquí tenemos A los alumnos Que son todos ustedes Mis amados ositos También tenemos De tres De cuatro De cinco años Sí chicos En nuestro mundo Mágico Belén Y esta es nuestra Amada familia De mundo Mágico Belén Al cual quiero dar Muchos aplausos Porque todos son Muy importantes Y valiosos Y ahora quiero Que me ayudes aquí Mira Acá tenemos Para trabajar En nuestro libro Vamos a trabajar La página 115 Que dice La familia escolar Y decimos Dibuja la familia escolar Y pinta ¿Sí? Acá vas a dibujar A tu familia escolar De repente A tu mis A la directora A la misma gala Y claro que sí A tus compañeritos A los alumnos Tan lindos y amados Muy bien También vamos a Abasar La página La página La 114 También La 114 Y la 115 ¿Sí? ¿Y qué dice aquí? Mira Mi jardín Dibuja tu jardincito Y pega tu insignia Vas a dibujar Tu jardincito En este caso Nuestro jardincito Como pueden ver aquí No sé si lo pueden apreciar ¿Sí? Nuestro jardincito Es un castillito ¿No? Ustedes lo han visto Claro que sí Vas a dibujar aquí Tu castillito De mundo mágico Y vas a pegar Tu insignia Hola dibujas Mira acá yo tengo Una insignia Del colegio de lengua ¿Sí? Y bueno chicos Eso cito todo Por esta clase Les mando unos besotes Y un mega abrazo Muy grande Los quiero mucho Nos vemos pronto No olviden lavarse las manos Y quedarse en casa Chao mis amores Goodbye Bye Bye